Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a Beer Games, ya era hora, volvemos de vacaciones y que mejor manera de hacerlo que enseñándoos el nuevo Dragon Ball FighterZ que hoy día 26 de enero es su fecha de salida oficial en España Bien, yo os voy a enseñar lo que nos trae el juego de entrada y para empezar no tenemos un menú clásico propiamente dicho sino que tendremos todo incrustado en el lobby que por ejemplo Art Systems nos tiene acostumbrados los juegos online y así que bueno, a mi de entrada me pareció algo confuso y decir, joder, ¿dónde está el menú? pero bueno, mola, mola tendremos el modo arcade que estaba ahí abajo, genial, la verdad, con buenas posibilidades es muy parecido a lo que era Mortal Kombat con las torres o lo que ha metido Street Fighter V Arcade Edition en cuanto a diferentes caminos luego tendremos ahí el modo online, tenemos aquí un modo repetición esta Kame House que estoy como loco por terminar el juego para ver si se desbloquea aquí algo y esos mundos allá a lo lejos yo espero que se desbloquea algo, aunque me da a mi que esto lo veremos en futuras actualizaciones porque el juego, oye, acaba de salir esta tienda en la que compraremos cápsulas HoiPoi para desbloquear nuevos avatares stickers con los que comunicarnos, colores para personajes, etc. el modo entrenamiento, aquí tendremos pues desde práctica de combos muy interesante para que aprendáis a jugar bien y bueno, me encanta el mundo de Kaito con el cochecito ahí, me parece el detallazo como todo en este juego después un modo que me gusta bastante es este combate de ring en el cual crearemos una sala de combate privada o pública en medio de cualquier zona en la cual pues cualquier compañero o jugador que esté en el mismo mundo que nosotros se podrá meter tanto para compartir como para ver las partidas el modo historia, que es lo que aquí os voy a enseñar, tiene tres diferentes caminos aquí diferentes capítulos, podremos mejorar personajes, etc. ya veis que yo lo tengo aquí todo a cero no he jugado a la historia, bueno, miento después de grabar este vídeo lo jugué un poquito, la empecé y me la guardo para un próximo vídeo así que no voy a ser injusto metiéndome con la historia pero sí que es verdad que he leído algo de crítica en cuanto a que es un poquito regular ya veremos, no voy a ser crítico ahora mismo con la historia pero ya os digo, es muy Art Systems lo que pasa que no solamente va a ser un vídeo sino que también podremos luchar y bueno, eso ya lo veremos próximamente vamos ya a hablar de a lo que aquí hemos venido de las joyas y ya voy avisando que voy a ser especialmente malo algunas veces porque no quiero entrar en este círculo de baba y peloteo que se ha convertido en la mayoría de las reviews que estoy viendo a ver, el título de entrada, la plantilla es esta, la que veis la Android 21, el personaje original que se ha grabado para el juego la desbloquearemos al terminar el modo historia y Goku y Vegeta azules los desbloquearemos en el modo arcade si no tenemos el código de descarga por reserva la plantilla, ya he dicho, me parece escueta bastante bien seleccionada aunque eso es una opinión personal porque aquí el problema de Dragon Ball es ese tiene tantos personajes en toda su historia que siempre nos gustarán unos más que otros los escenarios, pues a ver aquí pasa lo mismo Dragon Ball no destaca tampoco en una riqueza de escenarios de la hostia si siempre se están pegando en un bosque encima del agua en un páramo en unas montañas así que pues aquí lo mismo sí que es verdad que es espectacular el tratamiento que tienen bueno, está el planeta Namek que para una vez que van lo joden, así que ya veis a ver, sí que es verdad que eso lo que decía, mola bastante cómo interactúan con los escenarios rompiéndolos, estrellando a los enemigos contra montañas, contra edificios todo eso hace que este juego gráficamente sea vamos, o sea, espectacular no puedes quitar ojo ahora, la jugabilidad es un juego fácil con algunas como decirlo, algunas notas algunas notas de dificultad de lo que hemos vivido con los juegos de Arc System a ver, yo agradecería que fuera más Galti Gear pero hay que entender que es un título que tiene que llegar a más público no solamente a los fans cerrados de los juegos de lucha que disfrutamos metiéndonos en el training y pasándonos horas, horas y horas practicando combos esto pues al público general no le gusta así que este Dragon Ball hay que entender que tal vez tú eres un riki de los juegos de lucha en especial de la saga Marvel vs. Capcom y sobre todo te gusta ver los torneos etc, etc, bla, bla, bla analizar cada combate cada combo y sobre todo mientras tú lo ves eres capaz de reproducir uno a uno perfectamente todos los movimientos y los combos que acabas de ver inclusive también eres capaz de analizar los transference etc, etc, bla, 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 bla pues tal vez este juego no es exactamente lo que a ti te gusta aunque sí que como he dicho antes tiene algunos puntos de complejidad los cuales agradecemos mucho si quieres aprender un juego con un sistema más rico y poder hacer algo más que el simple autocombo que va a hacer la media de los jugadores aunque el plato fuerte de este título es el homenaje continuo a la saga tanto en sus movimientos animaciones, etc que nos va a hacer gozar las cosas como son en resumen tenemos un título con muchas posibilidades tanto online como offline que os dará buenos ratos con una jugabilidad demasiado accesible pero bueno la espectacularidad y poder jugar con Janche y pegar una paliza a Goku azul pues hace que todo merezca la pena nada más nos vemos en los próximos vídeos podcast y blogs hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!